Los canales públicos con sus diferencias a nivel de infraestructura de algunas provincias que tienen un adelanto mayor que otros. Por eso me pone bien que en esta provincia se avance con lo que me mostraron un previo que van a tener ahora la televisión pública aquí en esta querida Chubut. Entonces me parece que articular esta ida y vuelta entre la política de comunicación de la televisión pública en las provincias con la del Estado, con las instrucciones precisas que tengo de la presidencia de pluralidad de voces, multiplicidad de voces, no tiro retorno. Definitivamente es un esquema de trabajo a nivel federal donde cada uno de los ciudadanos pueda expresarse y no solo pueda expresarse quien decida el tamaño de un grupo. Es muy importante el rol protagónico y las conclusiones a que van a arribar y las que seguiremos trabajando de manera cotidiana, como me dijo la Presidenta, seguir de cerca el tema. Me parece que es un desafío que tienen que tener ustedes una magnitud que quizás no pueden tomar dimensión hoy, el efecto que va a tener. Nosotros tenemos, y tiene historia, un canal público que como la geografía chubutense somos relativamente pocos distribuidos en 225.000 kilómetros cuadrados, hace que este canal nuestro llegue a los 63 repetidoras que tienen todo el territorio. Es la manera, es la manera que tenemos de poder difundir nuestra identidad, es la manera que tenemos de poder llegar. Pero como recién decía Alfredo, también los cambios en la tecnología nos van poniendo cada vez más cerca. Esto, de poder mirarnos en nuestro propio espejo, de poder producir, poder subir esto mismo, porque si antes recibíamos, hoy estamos subiendo al satélite, muchos de los canales que están aquí de la televisión pública pueden dar plenamente el testimonio de que esto está sucediendo. Para que no seamos solamente recipientes en los cuales se vacían otros contenidos, sino ser capaces de generar esos contenidos que se difunden en otras latitudes y también, por qué no, tomar nuestra propia producción que es en definitiva a lo que apostamos profundamente. No hay manera de poder construir identidad si esa identidad, además de la transmisión oral que tenemos vía familia directa, no la vemos reflejada en los medios de comunicación. Gracias. 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 Gracias.